A veces te pasan cosas que no puedes imaginar Alguien te cambia la vida para bien o para mal Un capítulo cerraste pero otro se abrirá Sabes cuándo ha comenzado pero cuándo acabará Y yo siempre te pregunto y tú no respondes nada Dame la respuesta ya Y yo siempre te pregunto y tú no respondes nada Dame la respuesta ya ¿Cuándo parará? Dime cuándo acabará Lo que nunca imaginaste hoy está por comenzar Te preguntaré, nunca me responderás Solo Dios sabe si tú, conmigo te quedaras Los consejos de la vida, tú los tienes que entender El amor no es un contrato que se firma en pagaré Aprende de los errores, de ganar o de perder No quiero seguir perdiendo, dime qué vamos a seguir Y yo siempre te pregunto y tú no respondes nada Dame la respuesta ya Y yo siempre te pregunto y tú no respondes nada Dame la respuesta ya Cuando acabará, dime cuándo acabará Lo que nunca imaginaste hoy está por comenzar Te preguntaré, nunca me responderás Solo Dios sabe si tú Conmigo te quedará Conmigo te quedará Oye Lo que tú querías, lo que tú pediste Yo te lo dije Y aquí está tu llenme Sabes tú que quiero estar contigo Sabes tú, sabes tú, que quiero estar contigo Sabes tú, sabes tú, ay tú, que quiero estar Tú ni conmigo pintaste lo que tienes en la mente de tu niña Te preguntaré lo que quieres Ya me recuerda y entregate ya A ver si conmigo tú te vas a quedar ¿Cuándo parará? Lo que un día comenzaste, no sé si tienes final ¿Cuándo parará? Ha pasado mucho tiempo y todavía tú estás ¿Cuándo parará? Es una pregunta que yo te amo ¿Cuándo parará? Y tú nunca, nunca me respondes nada ¿Cuándo parará? ¿Cuándo parará? Dime, ¿cuándo acabará? Lo que nunca imaginaste, hoy está por comenzar Te preguntaré, nunca me responderás Solo Dios sabe si tú Conmigo te quedará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video